Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Inición y Repuestos Aquaroni. Hoy estaremos hablando sobre el funcionamiento y la importancia del termostato. El termostato es una válvula que se abre y se cierra en función de la temperatura del líquido refrigerante del motor. Cuando este está frío, el termostato está cerrado, pero cuando se calienta, el termostato poco a poco se va abriendo, permitiendo el paso del agua o el refrigerante caliente hacia el radiador. Mientras está cerrado, el agua caliente solo circula en el bloc y la culata del vehículo, no pasa al radiador. Es importante siempre para el buen funcionamiento del termostato, así como la vida útil, tanto el termostato como de todo el motor, que usemos refrigerante y no agua, porque el agua hierve más rápido, hierve a los 100 grados centígrados, entonces cuando el agua hierve, hay una pérdida de líquido. Aparte, se forman unas pequeñas burbujas que se adhieren a todo el termostato y esto no permite que todo el calor llegue al termostato, entonces no va a haber un óptimo funcionamiento del mismo. El termostato es una parte muy importante de los vehículos, ya que si no ponemos termostato, el motor nunca va a llegar a su temperatura normal de funcionamiento. Entonces la computadora del vehículo, pues interpreta eso, precisamente que el motor está frío y lo que hace es inyectar más combustible para acelerar el motor y que éste llegue a su temperatura. Como no hay termostato, el vehículo nunca va a llegar de los 85, hay vehículos que llegan hasta los 112 grados centígrados como temperatura normal de funcionamiento. Si no hay un termostato, la computadora se da cuenta de que el vehículo está frío, de que el motor está frío, inyecta más combustible para acelerarlo y así lograr llegar a la temperatura. Ahora vamos a hacer la prueba del termostato con refrigerante. Introducimos el termostato en el refrigerante y lo dejamos un momento que el refrigerante llegue a una temperatura que ya casi está a los 100 grados centígrados y podemos ver la diferencia donde se empieza a calentar el refrigerante, pero no provoca la cantidad de burbujas que provoca el agua, que esas burbujas se adhieren al termostato y aíslan el calor. Entonces el termostato siempre va a tardar un poquito más en abrirse. Podemos ver este termostato en el vehículo que venía no tenía refrigerante, únicamente utilizaban agua. Entonces podemos ver cómo está lleno de óxido. Este óxido es del mismo motor que se va generando con el agua y se va pegando en todas las partes y de alguna forma también forma una capa aislante. Entonces aísla el calor del refrigerante hacia el termostato. Vamos a ver ahora el termostato. Como podemos ver el refrigerante ya pasó de los 100 grados centígrados. El termostato se abrió completamente y ahora que lo tenemos fuera del refrigerante que está caliente, el termostato se empieza a cerrar. Bien amigos, gracias por acompañarnos en un programa más. No olviden visitar nuestra página web, nuestra página de Facebook o suscribirse a nuestro canal de YouTube. Pueden dejar sus dudas y sus comentarios que poco a poco les daremos respuesta. Esto fue Ignición.